Hola, buenas tardes. Ya tenía yo ganas de venir, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, ha habido ahí un tiempo que no hemos podido venir por circunstancias, ¿no? Cuídense, cuídense que ya saben ustedes que la gripe viene de puntilla y entra sin tarjeta de visita. Pues ya estamos aquí, donde tenemos que estar, en Sentir Cáceres, esta televisión maravillosa que ustedes ven y que gracias a nuestro amigo Rafa, pues nos abre las puertas de par en par. Gracias a Rafa Tello por confiar en nosotros. Y miren ustedes, de todos los colores y de toda la ideología y de todos los pensamientos y de todos los credos han pasado por aquí y si Dios quiere seguirán pasando, ¿no? Hablamos de todo. Hoy tenemos un tema muy profundo, un tema que nos preocupa mucho a los familiares y es el tema de la ludopatía. Ya saben ustedes, esa droga silenciosa que también entra de puntilla sin avisar y con otra da cuenta, pues ya saben ustedes, la avería ya está hecha. Y después entra fácil y salir. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un experto del tema, un experto que la ha vivido en su propia escarne, que ha sido una persona valiente que dijo hasta aquí hemos llegado y ya llega y lleva muchísimos años, señoras y señoras, ayudando a los demás. Para hablar en esta vida que está muy documentado y él lo está, él lo ha vivido y él tiene una experiencia tremenda. Ya saben ustedes que cada día en cualquier rincón de nuestra ciudad, en cualquier barrio, hay una sala de juego. Pues venga, señoras y señores, vamos a hablar de ese tema con el amigo Javier Cáceres. Vivió en Madrid y sabe de esto muchísimo. Y le hemos invitado y da la cara y es un hombre valiente. Javier, buenas tardes. Hola, Franqueta, ¿qué tal? Muy bien. Que digo yo que para hablar, Javier, hay que estar muy documentado y tú lo has vivido. Bueno, a mí me has puesto como experto. Experto por experiencia vital. Experto por experiencia vital. Porque por suerte yo he tenido, tengo el apoyo, o he contado con el apoyo de terapeutas y de psicólogos que sí saben más que esto que yo. Pero sí, sí, es una situación que es bastante problemática a día de hoy. De hecho se ha acentuado. Ha cambiado completamente lo que es el perfil de jugador, ha cambiado lo que son los tiempos de enganche a esta adicción. Ha cambiado todo por lo que es tema de juegos en red, juegos online. Tanto en apuestas deportivas como casino, póker y ese tipo de cosas. Además, muy simpática la palabra y por no decir muy de mala ley, que juegue moderadamente. No existe, ¿no? Sí. Le va la gente de un extremo a otro, ¿no? No, eso es como cuando el tema del alcohol decían, beba con moderación. Claro, pero una vez que empiezas... Bueno, un paquete de tabaco que te ponen, fumar, mata. Sí, claro, pero es por así decirlo, háganlo, pero no se pasen, ¿no? Pero no dejen de hacerlo. Es lo que está diciendo, ¿no? El problema básicamente que hay, al menos bajo mi punto de vista a nivel legislación, es que no hay un consenso a nivel nacional. Cada autonomía tiene su ley de juego. Su ley de juego. Su ley de juego. Efectivamente. Por ejemplo, aquí en Extremadura la ley que tenemos es muy antigua. De hecho, no estaban ni siquiera las casas, las famosas casas que se han abierto 20.000 ahora aquí en nuestra ciudad. Y bueno, ya se ha hablado con consejería de asuntos sociales para solicitar una revisión de dicha ley. Sabemos que se va a proponer en la Asamblea y esperemos y deseamos que salga adelante. Las leyes antiguas, sin embargo, los impuestos son actuales. Sí, aparte de la casualidad de que, como digo, la administración da una de cal y otra de arena. Claro, claro. Yo soy, o tengo que quitarme el sombrero con la consejería de asuntos sociales. Entre ellos la directora técnica, que es doña Pilar Morcillo, que a nosotros nos está ofreciendo muchísimo apoyo, pero de ponerle una crucecita a la consejería de Hacienda, porque es la que está poniendo más piezas para que esta ley siga adelante. Claro, quiera o no quiera, las administraciones encienden dos velas. Una para el bien y otra no para el bien. Efectivamente. Que empiezan desde abajo, además te dan todas las facilidades, porque yo cada vez que veo esa publicidad, ocho, 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 que parece que se salen de la pantalla, te regalamos esto y lo otro. Es un engancho. Sí, aparte de tener en cuenta que la publicidad está orientada de una manera que habría que hacérselo mirar. En el sentido de que utilizan, quitando a Sobera, pero utilizan personajes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Nadal. Yo no sé por qué se prestan a eso. No, pero son gente que ha triunfado en la vida, pero no ha triunfado en la vida jugando. Ha triunfado en la vida sacrificándose. Entrenando. Totalmente, totalmente. Y peleando. O sea, lo que te está vendiendo esa publicidad es que si quieres ser como yo, juega. No, eso no funciona así. De hecho, hay una frase que yo he aprendido y he sufrido, y es que la banca siempre gana. Siempre gana, siempre. Porque hay una cosa que la gente o los jóvenes no saben, pero si tú por un casual te metes o te das de alta en una de estas páginas de tipo Pokestars o 888, BWin o cualquiera de estas, empiezas a jugar, empiezas a ganar, y a ganar, y a ganar, la casa te cierra la cuenta. No les interesa. Claro. Eso es lo que la gente no sabe. Lo tienen todo estudiado, ¿no? Claro. Pero fíjese usted la pregunta que le voy a hacer, Javier. Al drogadito se le debe venir, porque lleva un sello. Al alcohólico lo mismo, pero ¿y al silencioso ludópata? Es que lo del tema de la sintomatología de un ludópata, esto tendría que hablar más un psicólogo que yo. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero lo que se caracteriza a un ludópata, voy a hablar de mi caso, es que te evades del mundo. O sea, lo que está a tu alrededor no existe ni te preocupa. Y no quiere decir que no quieras a la gente que te rodea. Simplemente que hay algo que es más fuerte que tú. Y hay una necesidad casi física de cubrir esa adicción. Yo diría que, por ejemplo, si una persona está a día de hoy mucho tiempo con el móvil o la tablet en casa, no se comunica, no habla, si se encierra mucho en sí mismo, si cada vez que se le pregunta utiliza las evasivas. Ese tipo de cosas son motivos de alerta, pero obviamente la bomba o el mayor motivo de alerta es cuando se empieza a ver ciertos pufos o ciertas deudas que hay por ahí pendientes. Tú fuiste hombre de casino, ¿no? Sí, yo era de casino. ¿Y sin embargo no hace parte ya de los casinos? Es que ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver, hace 10-11 años, cuando yo entré en la asociación de aquí de Cáceres, el perfil de jugador era un tío de cuarenta y tantos años, que era sobre todo de tragaperras. Aquí en Cáceres, sobre todo, porque aquí no había casino, aquí como un chumbingo, ¿no? Pero era sobre todo de tragaperras. El perfil ha cambiado, el perfil ha cambiado y ahora son chavales que cada vez son más jóvenes, estamos hablando de un rango de edad entre los 23 y los 26 años, más o menos, y es de juego online. ¿Cuál es el problema del juego online? El problema del juego online son, bajo mi punto de vista, tres. Primero, que está abierto 365 días, 24 horas, cosa que un casino o un bar no lo era. Dos, no tiene que ser presencial. Al momento que tú tengas un dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet, un móvil, puedes jugar, sin necesidad de ir a ningún sitio. Por tanto, hay un anonimato real. Y el tercero y para mí es más peligroso, que es que el dinero no se ve. Claro. El dinero son dígitos en una pantalla. Tú ves, 500, 1.000, 5.000, pero tú no tienes los 5.000 euros en la mano. No los estás tocando. No es un dinero, no es un dinero físico. Entonces, eso también crea una, por así decirlo, una, ¿cómo expresarlo? Una sensación de que no pasa nada, de que no se le da importancia cuando realmente se la tiene. Pero fíjense, nos da miedo el juego. Pero ¿y los prestamistas? Porque pueden un gasto sin dinero. Eso es terrible. De hecho, hay casas de apuestas o páginas online que ofrecen crédito. Yo creo que casi todas, ¿no? Sí, prácticamente todas. Pero yo vuelvo a... Yo hay una cosa que sí quiero reiterar y esto quiero que quede claro. El juego como una actividad de opción no es malo en sí. Ya. O sea, eso es una cosa que quiero que quede claro. No os pasa nada porque una persona que no tiene ningún tipo de problema, pues se eche un cartón de bingo, o haga una apuesta deportiva, o se eche una monedita a la otra a las perras. Esto como extrapolándole una cosa que la gente entenderá perfectamente, es como si una persona que no es alcohólica se tome una copa. No pasa nada. Vale. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esto empieza a crear una espiral o una dependencia. Se diferencian entre lo que es un jugador social, lo que es un jugador problema y lo que es un yauruopata. El jugador social es una persona que destina una cantidad de dinero a jugar y no se pasa de esa cantidad. La fuerza de voluntad está ahí, ¿no? No, voy a echar 50 céntimos que me tomo el café, 50, 60 céntimos, voy a echarlo de la máquina. ¿Saco algo? Me lo llevo. ¿No lo saco? Ahí se queda. Ya está. Después está el jugador problema. El jugador problema es una persona que destina una cantidad de dinero, pero siempre se pasa de esa cantidad. Claro. Aunque sea un poco. Y después ya está lo que es el uropata puro, que es una persona que no tiene ningún tipo de control. Todo el dinero que hay en sus manos se va ahí. Lo que pasa es que todo tiene un principio, es calentar motores. Porque decía aquel que sabía tanto de la droga, dice, la droga es tan buena que no hay que tomarla nunca. No conocerla. Y esto pasa, es calentar motores. Oye, bueno, voy a echar esto que tengo suelto y tal y cual. Claro, pasa como en el mundo de la droga, un porro no tiene importancia, pero ya te está invitando a los apetitos. Sí, pero hay una cosa que yo quiero que quede clara. O sea, y es una cosa que aparte nosotros en rehabilitación, que es lo que hemos hecho hasta ahora, destacamos siempre. Y lo dicen los propios terapeutas, ¿no? El juego es una consecuencia. O sea, la persona que cae en el juego podría igualmente haber caído en las drogas o hubiera podido caer en el alcohol o cualquier otro tipo de adicción. El problema es la persona, que hay una serie de causas que han empujado a esto. Una evasión de la realidad, una inmadurez a nivel mental, personas que no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de mesura en ningún aspecto de su vida, no solo en el juego, en ningún aspecto de su vida. Ese tipo de cosas o ese tipo de conductas son las que condicionan o fuerzan a esto. Nosotros siempre decimos que el lodópata cuando entra en la asociación o cuando estábamos en activo, nosotros somos el típico niño malcriado, niño caprichoso, que quiere conseguir todo en el momento y ya. Y nunca se le ha dicho que no. ¿Cuál es el problema? Que cuando has caído en el pozo, se te pilla o se te descubre, se te lleva, porque todos vienen voluntarios por las narices, el baño de la orejita, yo el primero, se le ponen una serie de normas que son de obligado cumplimiento y es cuando te das, cuando la realidad te da la bofetada, ¿no? O sea, hasta ahora estaba haciendo lo que yo quería, pero eso ya se ha acabado. Porque es una cosa que yo le digo siempre a la gente, ¿cómo eras más libre? ¿Antes, cuando hacías lo que querías, o ahora estás bajo un régimen de normas? Instintivamente la gente le responde antes, pero no es verdad. Tú antes eras un esclavo. Un esclavo, claro. Estabas supeditado a una cosa. Estas normas o estas restricciones son para que esa esclavitud desaparezca. Es una medida no restrictiva, es una medida de protección, que es muy importante. Sobre todo estaréis conmigo que la onda expansiva. La onda expansiva toca familia, arruina en familia, aunque no se jueguen a la mujer a la carta Marta, pero sí es verdad que se juega en el matrimonio. Se han dado casos. Se han dado casos que se haya jugado hasta la mujer. Sí. Pero sí es verdad que aunque no te la juegue, te juegas en el matrimonio. Es cosa de dos. Sí, por supuesto que sí. ¿Eh? Es cosa de dos. Y si yo te veo entrar a ti en el casino 14 veces de seguida, le puedo decir a los familiares, oye, echarle un vistazo y hacer un seguimiento porque lo vendrán en los casinos. Pero ¿quién va detrás del que está jugando a través del móvil, que se mete en el servicio? Es que de repente, o sea, tienes que tener en cuenta la cosa. Un estudio, fue el Congreso de la Federación de Asociaciones del Juego. ¿Ha sido ahora en Cáceres, no? Sí, fue hace un mes. Entonces, había una de las charlas, una de las ponencias que hicieron, que fue sobre el impacto del juego a la juventud. Y dieron un dato que es bastante preocupante. Son datos del trienio del 2012 al 2015. O sea, te estamos hablando de hace tres años. O sea, la progresión exponencial ha podido ser brutal. Del año 2012 al 2015, chavales menores de 18 años, que habían llegado a asociaciones de la Federación para tratamiento, estaban en un 1%. Que la gente dirá, no es mucho. Pero es que estamos hablando de menores. Gente que no tiene por qué jugar. Legalmente no puede jugar. Ni tienen para jugar encima. Efectivamente. Pero es que lo más sorprendente de este estudio, o de esta ponencia fue que chavales en hasta 26 años, gente de hasta 26 años, se pasó de un 0% antes del 2012 a un 49,64% en el 2015. O sea, estamos hablando de un crecimiento brutal. Y es que va más. Va más porque en este país somos de ponerlo de parche cuando ya el enfermo está desangrándose. Totalmente. Cuando se hacen las campañas, cuando se hacen campañas o cuando se ponen remedio a las cosas, cuando ya está completamente desbordado. No somos expertos en prevención. Nosotros ahora, hablando con la Consejería de Asuntos Sociales, de la Junta, se está haciendo un protocolo de prevención para centros educativos. Yo tuve el privilegio, y lo digo así de claro, de asistir hace un par de semanas a una charla que dieron dos elchainas de la Unidad de Délitos Informáticos del País Barco en Plasencia, que la asociación de Plasencia, Ager, con Antonio, su presidente, y Eusebio, que es su secretario, que es su máquina, hicieron una maratón de charlas, de diez charlas, en una semana, en diez centros distintos, con estas dos personas. Y yo vi esa charla y me sentí privilegiado. Porque advirtieron a los chavales de los peligros que tiene la red. Ya no solo el juego, sino redes sociales, colgar fotos, etc. O sea, era una amalgama de todo. Pero es que tú te das cuenta de que la gran mayoría de la gente que tiene un dispositivo tipo tablet o tipo móvil en sus manos que maneja, independientemente del juego, no tiene ni pajotera idea de lo que está haciendo. Pero está caído en el pozo, ¿no? Efectivamente. Pero ya no solamente lo que es a lo mejor, ya que estamos hablando de juego, pero yo voy a poner un ejemplo que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, pero también es igual de peligrosa para la juventud. el hecho de colgar una foto en Instagram o en Facebook o en Twitter. La gente no tiene ni pajotera idea que con esa foto una persona que te quiera hacer daño puede sacar muchísima información. Muchísima. Y con el tema del juego estamos... Y volviendo a lo del tema del juego, es que no hay ningún tipo de control, no hay barreras. Porque hay muchísimas lagunas a nivel legal. Una autoprovisión de acceso a páginas web y a centros de juego en España sí es a nivel nacional. Pero es que hay muchas páginas que son .com. Ahí no hay restricción de entrada. Y eso hay que arreglarlo. Otra cosa que también es muy problemática o también te llevas las manos en la cabeza es que tú entras en un centro de aquí de Cáceres o en muchos de los centros de juego y no te piden el puñetero DNI. ¿Por qué no? Es que no tienes pinta de menor. ¿Y tú qué sabes si yo tengo una autoprovisión y no puedo entrar aquí? Claro. Son ese tipo de situaciones que nosotros lo que estamos intentando... La asociación nuestra se ha dedicado a lo que es la rehabilitación y la terapia hasta el día de hoy. Y estamos empezando con temas de prevención porque queremos meternos a fondo en temas de prevención. Lo que pasa es que lo queremos hacer bien. Por eso nos estamos tomando el tiempo y nos estamos tomando unos tiempos para las cosas hacerlas como es debido porque no queremos dar y llegar a un instituto soltar una parrafada que a lo mejor no llega nadie. Queremos hacer las cosas bien hechas. Claro. Pero señores de la administración pónganse las pilas. Es verdad. Hay una canción de Juan Manuel Serra que se llama ¿Quién corresponda? Pues yo sabe quién son los que le corresponde no autorizar tantas autorizaciones porque sin salir de nuestra ciudad y si se va usted a Burgo que creo que hay veintitantas y si se va a estar con aquel rincón de España y después puede ser pura coincidencia pero es que coincide que al lado de los colegios se están montando las salas. Pura coincidencia llámale aquí. Pura coincidencia. Pero al lado de un colegio hay una sala de juego y de eso se repite muchísimo y cada día se están abriendo mal. Sabemos cuáles son las herramientas Javier sabemos cuáles son las herramientas para salir pero también es verdad que hay que quitar esa herramienta para entrar. Yo he ido con una persona porque colaboro mucho con Proyecto Hombre sobre la nueva edición que es la ludopatía y he ido a la subdelegación del gobierno y esta persona ha dicho ciérrame usted de las puertas que yo no pueda entrar en este sitio. Se ha quitado de internet y le ha puesto puertas al campo. Claro. Porque es que con qué manera se filtraba y se colaba. Es que por ejemplo una cosa que tú has comentado de lo que se están abriendo muchas casas de apuestas al lado de centros educativos. Totalmente. Una de las cosas que nosotros estamos diciendo es que haya una distancia mínima entre una casa de apuestas y un centro educativo. No puede ser aquí en Cáceres por ejemplo tú te vas ante un hurtado y tienes el Sagrado Corazón y justo enfrente una casa de apuestas. Te vas al vivero tienes el licenciado y justo enfrente una casa de apuestas. Te vas a la zona del Perú en la cuesta del Hotel Ara que no me acuerdo ahora cómo se llama la calle y tienes Juan XXIII pues tienes una casa de apuestas y al lado de otro colegio. Y te vamos de Zuma y enfrente está el Ginés de los Ríos. El Ginés de los Ríos y le están abriendo otra. Y para usted de contar. Y podemos seguir así hasta secula seculorum pero yo por ejemplo el caso más sangrante que he visto aquí en Extremadura fue la presencia que era puerta con puerta. O sea, aquí estaba la puerta del centro educativo y aquí estaba la puerta de la casa de apuestas. Al lado. Es que no tenía que dar ni tres pasos. En cuanto a lo del tema de las autorizaciones dependen directamente de la Junta. Esto sí depende directamente de la Junta. Las alcaldías en este caso no pueden hacer nada. Están atadas de manos. Autoriza la apertura pero no el contenido. Efectivamente a ellos le llega la autorización a esta gente le han dado una licencia de apertura y ellos tienen que tienen que dársela. O sea, tienen que tramitarla. No les queda otra. Pero joder es que estamos hablando de que una ciudad como Cáceres que tiene 90 mil habitantes mal contados yo no sé cuántas habrá ahora pero estaremos cerca de las 12 o las 13. No tenemos volumen de gente para tanta casa de apuestas. Pero sobre todo Javier, fíjate, tú que conoces el mundo de los casinos el perfil del casino. Empresario, gente con dinero, etcétera, etcétera. El perfil de la sala de juegos. Chavales con muy poca edad. Sí. En la puerta. ¿De dónde sacan el dinero? Si yo no han terminado una carrera, si yo no están trabajando. Pero es que esto es como y me voy a rememorar a mi juventud. Era como cuando nosotros quedábamos los viernes o los sábados para hacer un botellón pues ahora la moda no es hacer botellón. Ahora la moda es quedamos en la casa de apuestas, vemos el partido, lo escuchamos, hacemos la apuestita de turno y adiós. ¿Que sacamos algo? Perfecto. ¿Que no sacamos nada? Yo le pido dinero a papá. Porque hay una cosa que yo quiero decir y esto quiero recalcarlo. La prevención obviamente tiene que estar orientada a la juventud. Pero hay una, para mí una pieza fundamental que son los padres. Los padres tienen que tomar cartas en el asunto. No pueden ser permisivos en este tipo de cosas. Porque yo he visto casos, usanzando casos de, yo lo sé por la asociación de Madrid, yo sigo hablando con los psicólogos de ahí de vez en cuando, de llegar a un chaval, un caso, de un chaval de 21 años con un pufo de casi 10.000 euros. ¿Pero por qué? Porque cuando tenía el pufo de 500, papá se lo cubrió, no lo vuelvas a hacer, te lo prometo papá. Y después llega con el pufo de los 10.000. Y eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Y yo le digo a la gente que va a la asociación a terapia, a los familiares, ya sean madres, padres, hermanos, mujeres, o maridos, la palabra no es dureza. Yo no quiero que sean duros con la persona. Yo quiero que sean firmes, que es muy distinto. O sea, firme quiere decir, estas son mis reglas y tienes que cumplirlas. Si no las quieres cumplir, ahí está la puerta. Yo no te voy a prohibir que te vayas. Pero si quieres estar conmigo y quieres que yo te ayude, tiene que ser al son que yo toque, no el que toques tú. Porque al que tú has tocado hasta ahora, lo que has hecho ha sido estrellarte. Y yo no quiero que te estrelles más. ¿Qué papel más difícil es de los padres? Lo que dice Javier es verdad. Pero también es verdad que cuando nos queremos dar cuenta lo menos nos han colado un col. Fíjense, si usted se mete en un pozo para salvar a una persona se tiene que mojar. Quiero decir, que con lo que nosotros lo estamos mojando, porque lo estamos mojando y gente se sentirá incómoda, o gente que juega, es vos, le están dando una importancia, o gente que ha montado negocios. Pero nosotros no tenemos que mojar, porque queremos sacar del pozo, porque él lo ha vivido y yo lo he vivido a través de los hijos de muchos amigos. Él está en una asociación, ya le he dicho yo que yo también estoy metido en el proyecto hombre, y la verdad es que están de puntilla entrándose en ese pozo. Y cuando nos queremos dar cuenta, pues ya es tarde. La fuerza de voluntad, todo está en este ordenador personal, Javier, todo está en este ordenador. Si eres moderado, si dices, pues me voy a echar una partidina, pero que esa partidina no sea un lanzamiento o un trampolín de lanzamiento, ¿no? Claro que sí. Aparte que hay una cosa que sí quiero decir, a un adicto, en este caso a un ludópata, voy a hablar de lo que sé, la fuerza de voluntad no le vale de nada. Y voy a explicar el porqué. Porque eso es más fuerte que tú. Entonces, hablando de presión manipuló, con testiculina no se va a ningún lado. Ya, pero tú tuviste esa fuerza por un tapa de si hasta aquí he llegado, ¿no? No, no, no. Yo voy a decir cómo veo yo la rehabilitación. La rehabilitación consiste en convertir a una persona que es un niño en un adulto. Cuando una persona llega a la asociación, un ludópata llega a la asociación, es como si su cabeza fuese una casa mal amueblada. La cocina está en el lavabo, el lavabo está en la habitación, la habitación está en el salón. Entonces, lo que se intenta hacer una terapia es reordenar esa casa. En el momento que esa casa se empieza a reordenar, es cuando esto empieza a funcionar. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de mentalización, de saber que eso siempre va a ser más fuerte que tú. No te enfrentes a algo que va a ser más fuerte que tú. Pero tú tuviste esa fuerza voluntad, por decir, hasta aquí he llegado, ¿no? Sí, bueno, pero... Todo tiene su fin, ¿no? Yo te voy a ser muy sincero, a mí la espoleta, lo que me hizo chip en la cabeza, fue que la que era mi pareja, me dijo, en una ocasión que vino a terapia, me dijo, no quiero volverte a ver, sé que nunca me vas a decir la verdad. Porque el mentiroso está ahí, ¿no? A flor de tierra. Para nosotros, o sea, para un ludopata el mentirio es como respirar. Y eso fue lo que a mí me... me hizo pararme y decir, a ver, espérate, aquí hay un problema, y hay que buscar una solución. Y yo estuve un mes con la cabeza brum, 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 y conociéndome, viendo cuáles eran mis habilidades, sabiendo cuáles eran mis fortalezas, y a partir de ahí es cuando yo empecé a levantar cabeza. O sea, te vestiste de hombre grande y buceaste interior tuyo. Sí. Y eso es una... eso es una... es una operación traumática y reveladora. Traumática porque es muy difícil ser sincero con uno mismo. Eso siempre nos intenta poner... su conciente que es la leche. Nos pones la cadilla. Se debía de llamar Pascual, la leche. Totalmente. No, pero lo digo porque el verte por dentro sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de opacidad, transparente, desnudo, y descubrir cosas que no te gustan, amigo, eso es muy duro. El examen de conciencia que se llama, ¿no? Sí, lo que pasa es que una vez que descubres lo que no te gusta, si realmente quieres crecer, dices, esto tengo que cambiarlo, pero solamente lo puedo cambiar a base de sacrificio. Salir de la zona de confort a nivel cerebral es muy difícil. Es muy difícil porque el siguiente estadio es el miedo. Después es el miedo hasta el crecimiento, lógicamente, pero pasar de ese estadio es complicado. Es complicado y es duro. Y yo sé de decir que hay gente o compañeros que la cosa más nimia que le puede parecer a una persona normal hacer una cosa que para una persona normal puede ser niña, puede ser una tontería. Para una persona como nosotros cuando estamos en rehabilitación y empezando es un esfuerzo titánico. Lo que nosotros sabemos que es un esfuerzo titánico, pero yo no te lo puedo aplaudir. Claro. Yo sé el esfuerzo que has hecho y te aplaudo en privado ese esfuerzo, pero lo que no puedo decirte es ole, 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 el público. No, claro, claro, claro. Porque yo me imagino que cuántas veces habrá ido incluso tú con los seres queridos o tu mujer a un casino y a lo mejor que no jugabas eras tú. Aquí ya dio todo, ¿no? Que es una manera de mentir. Aparte que yo tenía un perfil, yo tenía un perfil, o sea, mi perfil de jugador es un perfil un poco extraño porque el ludópata suele ser una persona impulsiva, pero es que yo no era impulsivo. Tú eras tranquilo, era relajado. No, yo era más puñetero, yo planeaba las jugadas. Entonces, yo era más civilín y eso a la vez era también más peligroso porque yo a lo mejor me tiraba dos semanas de jugar, pero al día que jugaba reventaba, literalmente. Y cuánta publicidad hagan juegos, señores, de una manera u otra, ¿no? Hay un libro que lo ha leído Javier que se lo dejé yo que se llama Nadie salió a despedirme. Es de un cazareño ingeniero que está en Madrid y ha escrito el libro de una historia, una historia preciosa. Si pueden, ustedes ahora por relletar, no publicidad, porque yo no hablo ni con ese señor, lo compré. Nadie salió a despedirme. Cómo quemó todo. Eso de, ese libro, de hecho, que tú me lo recomendaste, yo me lo leí, está basada en la historia de un compañero de la asociación de Leganés. Están cambiados los nombres, obviamente. Sí, están cambiados los nombres, sí. Pero la historia es real y es una historia en la cual yo me sentí identificado en muchos pasajes del libro. Y yo sé de familiares, más que compañeros familiares de la asociación que se lo han leído y se han visto reflejados en muchos aspectos en ese libro. Esa es, para mí, la mejor historia de un ludópata que he leído. ¿Es el libro? Sí. Con diferencia. Un alto ejecutivo que terminó durmiendo en la boca de los maestros de Madrid. Durante cinco años. Pero es que eso es así. Ahora, la ayuda del querido amigo o de ese familiar lo que hace porque a éste lo sacan los verdaderos amigos. Claro, pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta y es una cosa que yo siempre digo. No puedes pretender que un familiar un amigo o un ser querido libre de tu batalla. Tu batalla es tuya y tienes que liberarla tú. El amigo, el familiar, la madre, el padre, el hermano, la mujer, pueden ser un apoyo, una muleta, pero tú eres el que tiene que pelear. Tú eres el que tienes que salir. Ya. Los secretos dicen ayúdame y serás ayudado. Efectivamente. Es la palabra que sirve de pelota de frontón que la tira y te rebota aquí. Efectivamente. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es una cosa que yo le digo a la gente que llega nueva a la asociación que por desgracia últimamente es más de lo que nosotros queríamos. De hecho, la sede se nos ha quedado pequeña. La puerta está abierta. La puerta de la sede está abierta tanto para entrar como para salir. Yo no puedo obligar a nadie a quedarse en terapia. El que se quede en terapia es porque quiere quedarse en terapia y porque quiere salir de esto. El que no quiera salir que lo diga claramente y que se vaya. Porque hay una cosa que la gente tiene que tener muy clara. Esta adicción tiene, si sigues por el mismo camino, tienes tres posibles destinos y lo voy a elegir. Totalmente. Y los voy a elegir. Muy bien. El primero es la cárcel por robos, por delitos de sustitución o de identidad, por desfalcos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo camino es un hospital o una cuneta porque te anda una paliza. Correcto. porque debes dinero a quien no debes o lo que sea. Y el tercero y último es el cementerio. Bien, porque te quitan de en medio o porque te quitas de en medio. Porque te quitas tú. Porque yo he visto tres suicidios en estos once años. Y yo, por ejemplo, el caso más traumático, porque este yo lo viví, fue en Madrid, fue de un compañero de Madrid que tuvo la desgracia, fíjate lo que voy a decir, le echaron una primitiva que la tocara. 32 millones. Y esa fue la predicción. Fue la predicción porque se pulió el dinero en dos meses. ¿Qué pasa? Estaba sin dinero, debía pagar dinero Hacienda, no tenía para pagar Hacienda y lo que hizo fue dejar el pufo a la familia y el quitarse el empleo. Cerco. Pero la pregunta que le voy a hacer a Javier, como gran entendido, como gran entendido del tema, es la siguiente. Javier, hay gente que le da lo mismo gana que perder el caso, que tienen que mantener y alimentar la sustancia que la cabeza le pide jugar, jugar, jugar. Es que un logópata no juega para ganar. Y el que te diga eso miente. Efectivamente. El jugador juega por jugar, por la adrenalina, por el subidón de la adrenalina de la apuesta. Punto. Para nosotros el dinero en activo es como para un carpintero un martillo, es una herramienta. La necesitamos, obviamente. Pero cuanto más gorda es la apuesta, más subidón tienes. Más subidón tienes. Pero después viene la otra cara, la cara B del disco, que es cuando te entra la angustia, cuando tienes que tirar de la familia. Claro, porque están los otros que tú has mencionado, que son los que te llaman diariamente a oído y que esto lo tienes que pagar con recargo. Esa es otra historia. Lo de pedir y tomar. Pero claro, la factura que viene después es como... Sí, pero ¿qué es lo que hace el ludópata en activo? Porque claro, el ludópata en activo lo que no quiere es que se le descubra. Esto lo tiene que tapar. Que yo digo, y es una reflexión que yo hago siempre, si no es malo lo que estás haciendo ¿por qué lo tapas? Claro. ¿No? No, saben en el fondo que no... En el fondo sabes que tu comportamiento no es un comportamiento normal. Lo sabes. Pero no puedes evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ocultar. Tienes que empezar con ocultaciones. Interceptando cartas del banco, yendo a hablar con no sé quién, pidiendo dinero no sé cuánto, con esto tapo esto, y esto después hago esto otro. Yo lo he dicho muchas veces y a mis mujeres esto les sentaba con una pata en el hígado, pero es la verdad. Yo la noche que he dormido más tranquilo fue la noche que me pillaron. porque me quité una mochila pero bien cojonuda y perdón que hable así, pero es que es así. Me quité una mochila muy grande y yo dije por fin puedo dormir. Y esa noche dormí con un bebé. Claro, pasa como el que huye de la justicia y la justicia al final lo coge, lo meten en la cárcel pero esa noche de una pierna suelta. Claro, ya estoy en la cárcel pero no me puedo ir. ¿Cuántas anécdotas tendrás de tu propia vida, Javier? Hombre, pues yo te digo una cosa, si escribiera un libro no sé si sería pero te he tenido un rato. Te he tenido un rato. No, he tenido vivencias de todo tipo. Me contaste un día que había una partida muy importante y jugabas en parchís. Sí, partidas de parchís. Yo he visto llaves de piso en una partida de parchís. ¿Llave de piso? Madre mía. Llevas de casas. O sea, escrituras de casas encima de una... Y estamos hablando de parchís, no estamos hablando de una partida de póker. Lo que pasa es que eran jugadores profesionales de parchís que era para verlo. Y esa partida la vi, no la jugué, la vi. De parchís, pues ahí no hay un estudio... Ahí hay unos esquemas en el parchís. O sea, tú no te puedes imaginar los estrategas que pueden llegar a ser. Lo mejor... Era acojonante. Lo mejor que hay en el pozo. Sí, 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 desde luego. Yo he visto de todo, de todo. Yo he visto... Yo he visto una persona que era una habitual en el casino. Este era de Anajuez, Anajuez. Un tío que llegó con un coche de lujo a la puerta y se tuvo que volver en el autobús. Porque para que le dieran crédito dejó como depósito el coche. En ese libro que hemos mencionado antes, nadie salió a despedirme, habla mucho de la iluminación de los rótulos, porque un rótulo vende, comprende, y creo que cuando iba por el casino de Torre... Sí, Torre Rodones. Ahí le denombraba y entraba. Lo conozco bien. Lo conoces bien. ¿Sabe por dónde se sale? Y tanto. Y por dónde se sale también. Pero entraba de una manera y salía de otra, ¿no? Sí. Había noche y noche las cosas como son, pero sí, normalmente salía jodido. Para que no vamos a engañar. Pero, por ejemplo, hay una cosa que tú has dicho de la publicidad a día de hoy. A mí una publicidad que me llama mucho la atención, que es la de Sobera, ¿no? Yo de verdad... Es una publicidad... Pero es que para que la gente se dé cuenta de lo que es. Es una publicidad que invita, realmente invita a jugar. La cara que pone. No, pero el sonido, esa repetición, apuesta, 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 juega, 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 gana, dice gana, 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 no dice pierde, pierde, pierde. Si te das cuenta. Gana, 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 gana. Porque a mí lo que me hace mucha gracia es que sale a la... Por ejemplo, hace un tiempo en la radio, no me acuerdo en qué cadena, fue en un programa deportivo de un chaval que había apostado, había hecho una apuesta múltiple de 50 céntimos en una de estas casas de apuestas y se había llevado 9.000. Por una alineación de planetas o vete tú a saber, pero se había llevado 9.000. Eso es noticia. Pero toda la gente que ha perdido dinero no es noticia. ¿Por qué? Porque el que gana eso es algo extraordinario. Los que pierden es lo ordinario, es lo normal. Y claro, lo normal no vende como noticia. Claro. Hombre, los bingos tienes que jugar mucho para llegar a esas cantidades monstruosas, pero claro, si te juegas un montón de cartones, diariamente, pues a la larga también todo sube. Te pongo un ejemplo para que veas cómo realmente un jugador no juega para ganar y juega para jugar. Mira, yo tenía un compañero en Madrid que era de bingo. Era de bingo. Era de bingo. Este hombre estaba solo en el bingo, él solo, pagaba el cartón y lo que iba a ganar era menos de lo que había pagado por el cartón en caso de ganar. Te voy a dar cuenta que estupidez, pero que es así. El bote era menor de la cantidad que estaba apostando porque como estaba el solo, y el bingo se tiene que llevar una parte de las apostas, lógicamente, porque si no, no lo siento. Hay un refrán, Javier, español, que dice, si te juegas el café, ganas el café, pero si te vuelvas a jugar, pierdes el café. Porque ahí está la fuerza. Claro, después están los profesionales del poque, que estudian las partidas. Eso es distinto. Es que, vamos a ver, es que también hay que tener en cuenta que es otra de las problemáticas que tienen las apostas online, a nivel deportivo, quiero decir. De lo que son partidos de fútbol, partidos de tenis. Se crea la falsa ilusión en el usuario, normalmente chavales jóvenes, de que es algo que controlan, que saben. Pues yo sé de fútbol, o yo sé de tenis, y yo creo que, si hago esta apuesta, pues voy a ganar. Y el deporte es algo impredecible. Completamente. ¿Cuántas veces se ha visto que un partido que en teoría el favorito te iba a ganar, te ha perdido? Lo ha patado. Infinidades de veces. Pero también se han descubierto los trucos que hay de jugadores que han jugado a un equipo que no los conoce nadie y han jugado, y después los jugadores han dejado de ganar. Ha habido de todo, ¿no? Sí, de hecho... Porque el campo es muy amplio, de hecho, yo te digo que aquí en Extremadura ya hay gente en la cárcel por tema de apuestas y legales, o sea, a maños de partidos, porque no es verdad, a maños de partidos, en tercera y en regional. ¿Cuántas historias, señoras y señores? Hay que ir como aquel que fue por primera vez al bingo, ¿no? Que todo tiene humor, todo tiene humor. Dice, señorita, ¿cómo son los cartones? Dice, pues, a 10 euros. Dice, pues me da usted dos, uno de Marbórez, otro de Winston, ¿no? O aquel que le dijo uno a otro y dice, tú eres un ludópata. Dice, yo te apuesto lo que quiera que no. O sea, quiero decir, que efectivamente todo tiene humor, pero esto es muy serio. No, totalmente, totalmente, esto es muy serio. Pero es que es la, es la, es, es que lo que yo estoy observando y se ve a diario es que la pelota cada vez se hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, cada vez más grande. Y cuando va a reaccionar, ya no digo la, la sociedad, porque yo siempre te lo he dicho, el individuo individualmente es una persona inteligente, pero la sociedad es una masa estúpida, es una masa borrera, somos muy borregos las cosas como son. Totalmente, nos deslumbra todo esto. Efectivamente, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando va a reaccionar, no ya no digo la sociedad, sino digo la gente que realmente puede tomar o, tomar medidas o poner diques a esto, cuando ya esté completamente desbordado. Y se está empezando a desbordar. En la reunión que nosotros estuvimos en junio con la alcaldesa, a través de una noticia que salió, que decía que no quería que le pasara como le pasó con el botellón. Que se le vaya de la mano. Y eso lo dije, digo, ya te está pasando. Porque había, había invertido una cantidad de dinero para un estudio, estudio que por otra parte la Junta había hecho uno igual al año anterior, o sea, podría haber pedido los resultados perfectamente a la Junta. Que a veces la comunicación en relación a las administraciones yo no la entiendo sinceramente, pero bueno. Nosotros le dijimos el impacto del juego a la juventud, ya te lo digo yo, el 50% de la gente que está, el 50% de los chavales que están yendo a casas de apuestas son canas de cañón. Canas de cañón. Sí, 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 sí. Y es que es así. Dinamita para los pollos. El otro día salió la juventud comunista aquí en Catre diciendo quiten ustedes la sala de vuelo de los barros. Que de hecho yo te voy a decir una cosa, la medida de la distancia entre los centros educativos y casas de apuestas, la que lo, el partido que lo presentó en la asamblea de Extremadura fue Podemos. Fue Podemos. Fue Podemos. No fue el Partido Socialista, no fue el PP, no fue Ciudadanos, fue Podemos. Lo que pasa es que el Partido Socialista como se dice seguramente amarribó el asco a su sardina, ¿no? Dijo, ah, pues sí, tienes razón. Y de hecho la consejería de asuntos sociales dijo, es una buena medida. ¿Pero por qué? Porque, joder, es que estamos hablando de que los chavales salen de clase y lo primero que se encuentran de frente es una casa de apuestas. A pedir de boca. Se lo sirven en mendeja. Es que es así. Y después la justicia a nivel leyes o a nivel sanciones, joder, es que es muy laxado. Yo estoy obsesionado con ese tema. Bueno, es que nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros, cuando digo nosotros, yo voy a hablar, el presidente de la asociación, el presidente de la asociación fue a tres casas de apuestas aquí en Cáceres con su mujer para ver si le pedían la documentación y no se la pidieron y él no puede entrar en un sitio de estos. Y se hallaron con la Policía Nacional y dijeron, ah, queremos denunciar. Y le respuesta a la Policía Nacional, sí, pero es que para denunciar tienes que estar allí tú y esperar. chico, o sea, hay que ser un poquito más más flexible o en este caso menos flexible. Hay que ser un poquito más duro. Sí, verdad. Yo he observado a distancia de la sala de juego de aquí y cómo salen los chavales cabreados tirando las llaves al suelo porque han perdido. Han perdido. Claro. El éxito de ganar y no jugar. Esa es la historia, ¿no, Javier? Es la mejor lotería. Es la mejor lotería. Una historia que la nueva droga, queridos míos, yo creo que ha venido muy bien esa reflexión para los padres, para los abuelos y sobre todo para la gente joven, ¿no? El peligro que tiene, el peligro tan tremendo. Un ejemplo, un espejo donde mirarse. Javier, el hombre que en su carne sintió aquella historia que vivió y que ahora sirve para ayudar a los demás. Una experiencia que la tiene ahí y cualquier historia que ustedes quieran hablar con Javier de Cáceres para los cacereños, pues de maravilla, Javier. Un pequeño inciso. Yo no me considero ejemplo de nada. Hombre, te saliste, chapó, ¿eh? Yo soy ejemplo para mí, pero te voy a explicar el por qué. Pero donde mirarse. Sí, sí, sí. Pero yo voy a decir porque, porque, tocó madera, nadie dice que yo no vaya a tener una recaída o vaya a volver otra vez al pozo. Yo no tengo, yo tengo que ser el ejemplo de mí. Yo siempre le digo a la gente lo mismo y es una frase que utilizaba muchísimo mi padre, que fue una persona que a mí en este tema me ayudó muchísimo. Que tu historia sea tu maestra. O sea, tu historia tiene que ser tu espejo. Tiene que ser tu ejemplo y tiene que ser lo que, te tiene que servir para crecer y seguir adelante. Por eso yo no me considero ejemplo de nada. Obviamente, cierto es, no te lo voy a quitar, que yo he tenido una lucha y he hecho un esfuerzo y he hecho un sacrificio y estoy muy bien y espero seguir así. Y yo voy a ayudar al que haga falta y como haga falta. Pero, que no me, lo digo sobre todo para la gente que entra a la asociación. No me toméis a mí de ejemplo. Podéis tomarme como referencia si queréis. Pero no como ejemplo. Vale. Pero los espejos no son eternos y de momento vamos a mirarnos. Sí, nosotros sí. Esa es la verdad. Sí, sí. Y esa es la historia. Alimentar el bien. Porque el más viene de puntilla e incluso ya está pasando al bien. la fábula de los lobos que te conté. La va a contar porque me encantó. Incluso yo ya en la copia lo he comentado un día y lo ha dicho la gente. Chapo, cuéntalo, cuéntalo, Javier. Pues esta fábula la soltó en el congreso de la federación una persona que es un motivador. Es un tío de las charlas de motivación y tal. Y además es una charla, es una fábula que a mí me llama mucho la atención porque es un reflejo de lo que es la realidad. La fábula dice que había en una tribu india de los Estados Unidos el chamán o el abuelo reunía a los niños cuando cumplían siete años en una pradera. A todos. Y les contaba la fábula de los dos lobos. De los dos lobos. Sí. Les decía en vuestro interior hay dos lobos que están peleando continuamente. Siempre están peleando. Hay un lobo blanco que es bueno y un lobo negro que es malo. Y el chamán se calla. Y uno de los niños le pregunta pero abuelo ¿cuál gana? La respuesta del chamán es la la maroleja de la historia. El lobo al que alimentes. El lobo al que alimentes. Si alimentas al bueno ganarás al bueno. Si alimentas al malo ganarás al malo. ¿Cómo alimentas al bueno? Con buenas acciones. ¿Cómo alimentas al malo? Con malas acciones. De verdad. Yo voy todos los fines de semana como sabéis con los presos y le dije un día uno porque me dijo y dice hombre yo estoy aquí porque aquí se da un pelotazo y me salió mal. Y le dije que quería vivir bien. Sí, digo, ¿por qué estás viviendo mal? Claro. Porque debes vivir, vives mal. Vamos, que en una palabra llámale demonio, llámale satanás a las tentaciones y al mal. El demonio ya saben ustedes que le encanta el mal. Y a Dios muy buena traigo otra ocasión. Gracias, Javier. A ti, Marquete. Gracias. Sentir Cáceres, nos comemos a ver. Un abrazo. Gracias, Javier.